Mientras tanto, hoy se cumple el segundo día del evento empresarial más importante del departamento Yo Compro en Mi Norte, una feria creada para impulsar los negocios de la región. Desde este jueves hasta el sábado 11 de junio, Cúcuta será epicentro del evento comercial y turístico Yo Compro en Mi Norte, en las instalaciones de la Biblioteca Julio Pérez Ferrero, para mostrar el trabajo de micro, medianas y grandes empresas del departamento. Este año tendrá lugar la cuarta versión de esta feria, bajo la temática lugar donde todo comenzó, con el sector turístico y su cadena de valor como invitados especiales. Entre la muestra empresarial se encuentran hoteles, operadores turísticos, restaurantes y cafeterías que ofrecerán muestras gastronómicas y culturales a los visitantes. Los invito para que nos acompañen en esta feria empresarial, en todas las personas emprendedoras que de verdad necesitamos y surgimos trabajando prácticamente. Pues sí, decirles a todos los cucuteños que vengan a apoyar los nuevos emprendimientos, no solo de Cúcuta sino de Norte de Santander a la Biblioteca Pública. Esta feria le apuesta a promover la riqueza agrícola, minera y de servicios que hoy tiene el departamento y que busca ofertar con 250 empresarios que le han apostado a esta iniciativa. Pero claro, por supuesto que están bienvenidísimos todos, son tres días que van a haber eventos culturales y participación de maravillosos emprendimientos donde van a poder conseguir de todo, artesanías, comida y diferentes actividades acá en la Biblioteca Pública. Entonces bienvenidos todos para que nos apoyen. Yo compro en mi norte se realizará durante tres días y busca un relacionamiento comercial que le permita abrir nuevos mercados en el país y también trazar una ruta hacia el exterior.